y muchas personas me andan preguntando de cómo le pusimos esta raca o redilas como le quieran llamar pero ahora les voy a explicar cómo está aquí, cómo la hicimos ábrete, ábrete y les voy a mostrar estos agujeros que tenemos aquí y ya vieron que esta aguanta mucho, le pusimos 100 maderas 100 maderas de 2x4x10 pies de largo y más maderas entonces aquí tenemos estos ya precortados ya lo habían hecho y estas piezas que dejaron con tornillos es para la carpa para ir a acampar de noche damos esas cositas y pusimos esto la precortamos, la cortamos le hicimos exactamente que quede aquí y les voy a mostrar de estos lados aquí los tornillos no están tan fuertes estos por eso la reforzamos cuando estábamos atornillándola que le faltan algunos tornillos y si, le faltan tornillos aquí les voy a mostrar oh, aquí se ve aquí se ve, les voy a mostrar que le faltan unos tornillos pero no quiero ningún problema no quiero hacer problemas pero miren miren, miren y para que vean que esto es real miren, no voy a poder quitar tornillo porque tiene silicón miren oh, miren esta pónganle que si se cae se va a caer y los tornillos no están aquí entonces esta pieza le hace falta tornillos ok la otra si le hace falta tornillos y la de enfrente voy a ver si le hace falta tornillos pero les digo de que así venía esta como tiene el silicón se ve que yo no quité ningún tornillo tiene silicón allí al final hasta se me hace que solo con silicón la pegaron pero me di cuenta cuando empezamos a poner la raca que a esta le falta tornillos pero si se cae no pasa nada si se cae le vamos a poner un tornillo o tengo que conseguirla antes de que se me caiga pero la cosa que si quiero poner ese tornillo tengo que quitar la estructura que le pusimos y eso sale porque un compañero que también tiene un Cybertruck dice que se le quitó la parte de allá porque les digo que me di cuenta la otra vez que no tenía tornillo y ya les mostré que no hay forma de quitarlo si yo hubiera quitado eso se hubiera quitado el silicón pero así está esta pero esto solo le resuelvo porque ya viene hecha no le tuve que hacer ninguna modificación al carro lo único que quitamos son los cuadritos y si yo quisiera quitar la raca volvemos a poner las piezas y no pasa nada también he visto en otros videos que los tornillos están flojos las puertas han caído y nomás hay que apretarlo con más fuerza la puerta también se ha caído de esta y allá enfrente cuando se abre esa cosa también tiene unos tornillos flojos pero no pasa nada no es algo extremadamente malo pero si hubiese problemas que se caigan las llantas eso sí es otra cosa pero mientras nomás tengo que ponerle los tornillos que hace falta pero no creo que valgan más de 25 centavos voy a tener que comprar una dos tres cuatro tornillos y les digo no tengo que decirles que no la quité no quiero ningún problema simplemente ya saben que no estaba y esta cosa está bien fuerte súper fuerte y no pesa porque porque ya saben la compramos la hicimos de aluminio y a diferencia de la otra que está súper pesada creo que hasta el triple de esta que está